Ahora vamos a... ¿Nos puede usted demostrar cómo hace usted el aguardiente? Este... esto se le pone agua y panela de caña, ya de allí a los diez, doce días ya fermenta y se va allí a la... a la olla, ahora esta es una olla, si, hierve, ya le echamos lumbre, hierve y ya sube huapor aquí, huapor, y ya de allí ya se va, y allí esta se llama columna, y el otro es turbante, y adentro de allí de ese otro tanque allí es este, una culebra que allí va enfriando y ya cae líquido allí, ya se volvió aguardiente, el vapor se volvió aguardiente Eso es puro vapor el que se vuelve aguardiente Sí ¿Usted le echa el líquido ahí? Aquí, aquí se va el tepache Ok, del tepache, el tepache usted lo echa aquí Sí Ajá, y luego cuando lo echa aquí, usted le prende lumbre aquí Lumbre acá abajo ¿Y por cuánto tiempo lo hierve? Pues, en dos horas Dos horas, después, ¿cuánta leña le mete y qué tan grande está el hoyo? Pues, se lleva una cargada de leña, o sea, una carga se puede decir Ajá Y ya hierve, ya se va el vapor, pero ya después, ya poca leña, para que ya esté cayendo el chorrito, ¿no? Ajá Ya no lleva mucha lumbre, ya poca, a modo de que tenga lleno, nomás, unos tres, cuatro leños Y el aguardiente que usted hace, este, es especial, o sea, que, este, me contaba que en este pueblo, todos hacían aguardiente Ajá, sí Ajá Es reconocido por, por este, fabricante de aguardientes Ajá, sí Ajá, pero, ¿qué eran ustedes los únicos? Los únicos, porque allí entró el libre comercio y apagó, esto Ajá Ajá Y por qué, por, ¿cuál es la diferencia entre el libre comercio del, del, del aguardiente y lo que ustedes hacen? Es que luego ya viene de, o quién sabe, de qué lo harán, ya vendrá de otros países y ya se lo da muy baratísimo Pero ya no tiene el sabor, ni la originalidad No, no, ya no es, ese ya no es aguardiente, quién sabe qué clase de química Le echan, ¿verdad? Sí Y esto es muy natural Así no, este es de, panela y, y salvado que es, que fermenta Ah, así, así Y este, ahora, ahora veo aquí, este, qué es lo que, obviamente parece que, tiene un tubo aquí, que algo le sale del, del Esto, ya cuando ya, se acaba de destilar, ajá Ajá Entonces esto se destapa y se le vuelve a echar más ¿Por qué? Se destapa y, obviamente, lo que sobra se tira, o sea Se tira, ya lo que ya, salió, ya se tira Mmmmm Mmmmm Ah, sí Oh, ese ya no sirve Oh, ese ya no sirve No, ya no Wow Entonces esto ya no sirve, eso nada más se tira Y esto era de pache Ajá, sí Era de pache con, qué? De pache, de panela Ajá Pero esta parte ya se tira Ya se tira, sí Siúem Si makes aguardiente Is a process They put I. C. prosecut a pache but Just a much.. they throw away Only, only the what go there end the bone So, so mãngo it in this system and go there Muy interesting Ah, bien interesting ¿Cuánta es la cantidad de tepache que le meten aquí? Y obviamente una vez que se procesa, ¿cuánto termina siendo aguardiente y cuánto...? Sale un bote de esos. ¿De cuánto tepache le echan ahí y cuánto de aguardiente sale el último? Se le echan como 150 litros de tepache y salen 50 litros de aguardiente. O sea, se le echan tres veces los litros de tepache para sacarle una de aguardiente. Ajá, sí. Ah, sí, sí, sí. Interesante. Muy interesante. Esta es la máquina. ¿Y ahí qué está haciendo? Ahorita aquí tiene que tener agua porque tiene que enfriar. Ajá. Porque si no, se calienta muy feo. No, y se arde. No debe de tener mucha agua. Oh. Para que esté enfriando. Ah. Igualmente allá. ¿Y ahorita qué es lo que está haciendo? Estoy tirándolo para llenar esta olla de agua para que ya esté... O sea, básicamente lo está limpiando con el mismo agua que mantuvo el... Ajá. Que mantuvo el... El... Una... Una temperatura, ¿no? El agua que mantuvo temperatura. Ajá. Ahora le está echando aquí para que... Se lave. Se lave. Se lave y se salga para allá. Sí. Sí. Ah. Y así empezar un nuevo proceso. Ajá. Sí. Ya. Se vuelve a cargar y... Ahora, ¿cuál es el nombre de usted? Los... ¿Tienen registrado el aguardiente al nombre o nada más lo... 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 Fermentan, lo hacen y lo venden? Sí. O le han dado su nombre. ¿Cuál es el nombre de usted? Y... Y cómo... Dime una historia de la familia. Pues... Del aguardiente. Del aguardiente. Del aguardiente. Pues... Comenzaron a hacerlo desde... De... ¿Y quién empezó? Yo creo que... Yo creo que... ¿Su familia? ¿Su abuelito? ¿Su papá? Sí. Desde mi... Bisabuelo sería. ¿Y estamos hablando en qué? ¿Mil... Sí, lo sería. ¿Mil ochocientos y algo? Sí. Ah. ¿Usted tiene alguna foto de... De algún familiar... No. De mil ochocientos o los... Temprano mil novecientos... Que pueda demostrar... El proceso entonces? Porque estoy segura... Que esto es como un nuevo... Avanzado proceso... Que lo que... Como lo hacían antes. Sí. Sí. Pues ya ahorita... Pues no... No hubo nada de eso. ¿Era más difícil? Sí. Pero pues... Ya ahorita nomás estamos... Ya no... Ya no es... Que se venda mucho... Ya... Poquito nomás... Y ya... Nomás por no dejar... Que se pierda... Pero... Yo ya no salgo a vender... Ay... Los poquitos que se venden a casa... No... Ya... Ah... Es para que yo... Me traiga algo... Haga yo ejercicio y... Ajá... Pero ya no es... Negocio... Negocio... No sale... No sale... No sale... Lo hace para mantener la herencia... Ajá... Ah... Bien interesante... No pues... Por favor... ¿Me puede dar su nombre completo? Félix Sánchez Lazo... Félix Sánchez Lazo... Pues fue un placer... Este... De... De hablar con usted... Y de que usted me... Este... Me diera información... Cómo hace el... El aguardiente... Pero... Voy a tomar fotos de... De los galones... Estos galones que veo aquí... Son... ¿Están llenos? No... ¿Todos son vacíos? Están vacíos... Ah... Pero el galón que está aquí... ¿Hay algún galón que tenga? Sí... Este... Este... Este sí tiene algo... Ajá... Sí... Ah... Y dígame... Por ejemplo... Un ejemplo... ¿En cuánto vendería uno de... O cuánto lo vende usted... Un galón así de grande? Ah... Pues en... Mil doscientos... ¿Mil doscientos pesos? Ajá... Sí... Ah... Y así como se lo vende a la gente... En mayoreo... Ajá... Sí... Ah... Y este... Ahorita... ¿Cuántos galones de esto tiene? No... Pues... Aquí... Así... ¿Llenos o vacíos? No... Llenos... Pues con unos... Diez eran... Ah... Entonces sí tiene suficientitos para... Para la venta... Sí... Ah... Venderlos... Este... Unos quince... Veinte días... Ah... Pues no... No es tanto... ¿Eh? Sí... ¿Y cuánto tiempo le dura... Haciéndolos? Pues... Unos... Cuatro días... Ah... ¿Sí? Sí... ¿Por galón o por... Este... La... La... Posibilidad de... De hacer mucho aguardiente? Sí... Si se les pide... Ajá... Ah... Perfecto... Perfecto... Y usted no ha este... Tratado de venderlo a Estados Unidos... O... A otros... A otros mercados... No... Fuera del pueblo... Porque me parece que nada más lo venden el pueblo... Sí... No... Pues... No... No... No se ha hecho esa... Esa inversión... Ese gasto... Para... Sacarlo... Y este... Usted... Este... ¿Cómo la ve en el futuro? ¿Usted le gustaría... Este... Pues... Seguir haciendo el... 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 Aguardiente... Y sacarlo... Quizás... Pues hasta otros países... Como Estados Unidos... Pues sí... También... Pero pues es que ya... Uno ya va para grande... Ya... Algunos de sus hijos... Este... Podría seguir... Llevando este... Pues ya está difícil... Porque este es... Mucho trabajo... ¿Sí? Sí... Es que es un trabajo que... Hay que estar metido aquí... Y... A ellos creo que ya no... Ya no, ¿verdad? No... Ya no... Bueno... Pues muchas gracias por esta... Por esta entrevista... Y este reporte... Y este... Voy a ver... Voy a... Tomarle fotos a todos estos... Este... Pues barriles... ¿No? Estos son barriles... Estos son barriles... Y estos barriles... ¿Están vacíos o están llenos? Están llenos... Ah... De... Tepache... ¿Y cuánto dura el Tepache? ¿Cuánto tiempo... Este... Dura el Tepache... Sin echarse a perder? No... Pues... Un... Un mes... Un mes... Entonces usted tiene que... Este... ¿Qué andas buscando? La verdad es que Toby se metió... Y... Bueno... Entonces... Este... Aquí... Este... Termina el reporte... Muchas gracias... Este... Lo... Lo vemos en la televisión... Gracias...